Después de haberlo buscado por cielo y tierra durante casi una semana, esta fue la reacción de Jaime al ver de nuevo a Beethoven. Fueron seis días de angustia que no solo vivió Jaime, sino toda la comunidad de Santa Bárbara, cuando se enteraron que Beethoven había sido raptado por dos personas. El día domingo pasado lo tomaron dos jóvenes venezolanos con un niño aproximadamente de ocho años y se lo llevaron. La preocupación por no saber si había comido, si estaba aguantando frío o si lo estaban maltratando, no abandonaron a la comunidad durante todo este tiempo, hasta que por fin Jaime recibió la llamada de un camionero que lo alertó que el peludito estaba solo merodeando las calles de Buga, quien inmediatamente partió desde Santa Bárbara hasta este lugar para reencontrarse con su amigo. El pueblo santabarbareño lo quiere mucho, los comerciantes, las amas de casa, las mamás porque le cuidan a sus hijos los borrachitos, él es la adoración del pueblo. Hoy por fin Santa Bárbara pudo recobrar la tranquilidad, pues el adorado Beethoven, un peludito de ocho años que se convirtió en el mejor amigo del pueblo, retornó a su hogar. ¡Etoin! ¡Etoin!